Bueno, y precisamente para analizar el mensaje del presidente Obama sobre el Estado de la Unión, nos acompañan esta noche Lorena Chambers, analista demócrata, y Maricruz McCowan, analista republicana. Buenas noches y gracias por venir. Buenas noches y bienvenida. Bueno, el presidente habló de todo, y en particular en cuanto a migración, dijo que advirtió que va a vetar cualquier proyecto de ley que genere una batalla. Sus comentarios. Eso es cierto, porque el presidente ha decidido que tenemos que reformar el sistema de inmigración que tenemos aquí. Él ya hizo su decisión y no quiere regresar a eso. Él sabe que para fortalecer a nuestra comunidad, a nuestro país, se tiene que reformar el sistema migratorio y no quiere que los republicanos pongan algo diferente si es que no van a arreglar el sistema profundamente. Bueno, el pueblo ha hablado en noviembre. Ellos quieren que se mantenga la democracia, que el presidente considere al Congreso antes de tomar decisiones. Y lo que él ha hecho ahora en su discurso del Estado de la Unión, dijo que él va a vetar todo lo que venga de los republicanos, básicamente. No importa de lo que se esté hablando. En otras palabras, yo no voy a participar a los republicanos en mis decisiones. Yo voy a seguir haciendo lo que quiera. Y eso no es una democracia. Eso no es cierto, ¿eh? Maricruz, ¿son realistas estas propuestas del presidente? Bueno, realistas no son. Él, yo creo que no es... Él sabe que no va a lograr lo que quiere, pero tampoco va a dejar que los republicanos presenten su agenda. Básicamente, lo que él está haciendo es poner, dar, digamos, material de discusión para las campañas del 2016 y tratar de apoyar a la agenda demócrata. Esto no fue este discurso sobre el Estado de la Unión. Fue simplemente el comandante en jefe del partido demócrata dando su discurso y diciendo cómo va a apoyar al partido demócrata a seguir continuando con la Casa Blanca en el 2016. Realmente estoy muy frustrada porque era su oportunidad para decir cómo va a gobernar con los republicanos. No obstante, Lorena, el presidente se mostró esta noche muy optimista con sus logros. Muy optimista porque yo creo que vimos discursos diferentes porque el presidente dijo que quería trabajar con los republicanos. O sea, dijo... ¿Trabajando todo lo que quieran presentar? No, 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 eso no es cierto, sino que era algo... Él dijo que quería trabajar con el partido republicano y dijo, no vamos a lograr todo lo que queremos cada uno, pero juntos podemos fortalecer a este país y hacerlo mejor. Él dijo desde el principio hasta el final. Ella dice que el presidente es autoritario, tú dices que no es cierto. Él ha hecho decisión sobre la reforma migratoria cuando el Congreso no hizo lo que deberían de haber hecho. ¿Qué tanto podría avanzar la propuesta del presidente de levantar el embargo a Cuba, María? Bueno, simplemente eso fue un error muy grande e incluso el senador Menéndez, que es demócrata, no está de acuerdo con él. Lo que él está haciendo es ayudar y haciéndolo más fácil al régimen cubano, pero no a la gente cubana. Son dos cosas muy diferentes porque todo el dinero que se manda a Cuba no va al pueblo cubano, va al régimen. Y ellos son los que deciden qué se hace con ese dinero, incluso con cualquiera que quiera hacer un negocio en Cuba. No puede uno invertir en lo que quiere en Cuba. Según su plan de inversión, el gobierno le dice dónde va a invertir, cuándo va a invertir y cómo va a manejar su negocio. Eso es Cuba y no ha cambiado en absoluto. Y siguen tomando prisioneros, siguen arrestando a la gente. Después del discurso del presidente, lo han hecho, lo han hecho en año nuevo. No ha cambiado nada. Los cubanos no nos han dado ninguna concesión. ¿Podrá el presidente Lorena sin el Congreso avanzar en esto de Cuba? Por supuesto, porque él demostró ahora por su discurso que si hay un sistema de una política de 50 años que no ha trabajado, entonces ¿por qué seguir con ella? Hay que hacer algo diferente si queremos lograr, algo que va a beneficiar a todos. No solamente a Cuba, sino a la comunidad cubana aquí y también a la comunidad latina del país entero. El pueblo cubano no está así por el embargo. El pueblo cubano está así por el régimen de los hermanos Castro. Bueno, muy amplio el discurso. Analizarlo en tan poco tiempo es un poco complicado. Pero muchas gracias por venir. Gracias. Pero les agradecemos su presencia. Muy amable.